Este domingo 27 de mayo no te muevas de casa porque tendremos una función brutal para rematar el fin de semana. En vivo desde Liverpool Bay UFC Fight Night donde se enfrentan en la pelea estelar los bloqueadores Steven Wonderboy Thompson contra la sensación británica Darren Till. Además del importante combate estelar en las 170 libras, UFC Fight Night Liverpool ofrece una cartelera llena de talento internacional. Ve los estilos de pelea y disfruta de una gran velada.